El Comité Central de la Liberación Dominicana Señor Cross, usted lleva mucho tiempo viviendo en Europa Así es, cerca de 30 años Y conozco su carrera en la parte consular en varios de las ciudades de España Y finalmente se candidatió a una posición que conforme la condición de la República modificada Se creó, el diputado de Ultramar El diputado de Ultramar, la gente decía, ¿y qué es eso? ¿y para qué es eso? Eso es buscándole a la gente un puesto Un cargo Como un cargo, que le van a pagar, que entonces cómo va a venir, que es todo esto Y quisiéramos que usted, al margen de que vamos a hablar de política fuerte Nos diga, real y efectivamente ¿Cómo se valoró, de manera específica en España La posición del diputado de Ultramar? ¿Cómo fue la competencia interna en el PLD? Sí Allá en España Y cuál ha sido el resultado real de su posición frente a este curul Y lo que usted hace y cómo se mueven, cómo es la metodología Bien, gracias por la invitación Efectivamente, el colectivo de dominicanos que reside en el exterior Que somos más de 2 millones de dominicanos Hacemos un gran aporte al país Especialmente a la macroeconomía A la estabilidad económica Y a la balanza de pago del Estado Dominicano En el año 2018, por decirlo reciente Las remesas de los dominicanos del exterior Aportaron más de 6.300 millones de dólares ¡Wow! Eso no lo aporta ni turismo Turismo aportó 7.000 millones este año, 2018 ¿Pero cuánto le cuesta al país producir 7.000 millones de dólares por turismo? Y la otra no cuesta nada Primero hay un ministerio cargado de muchos funcionarios Una promoción internacional Que cuesta dinero al Estado Dominicano Y cuando produce 7.000, por lo mejor quedan 4.000 limpios Por decir un número Si acaso Por decir un número Si tú te vas, por ejemplo, a las exportaciones del país Que es el primer renglón de producción de divisas para la República Dominicana Hablamos de que produjo en el 17 y en el 18, en ambos años Más de 11.000 millones de dólares Pero también le cuesta mucho dinero producirlo Hay que comprar materia prima, producirla, manufacturarla Mano de obra Exportarla Y luego lo que queda es beneficio de los empresarios Y una parte, que son los impuestos, van al Estado Eso es parte del PIB, eso es importante Ahora bien, nosotros aportamos al Estado Dominicano Del pueblo Dominicano En dos renglones El primero, la remesa directa Que son más de 6.300 millones en el 2018 El segundo renglón Son más de 4.000 millones de dólares Que llegan al país como donaciones humanitarias O lo que llaman los shipping o empresas mudanceras Que son los consolidadores de carga Que mandan cajas y tanques De Estados Unidos y de Europa Su valor, en esencia, lo dice Aduana Son más de 4.000 millones de dólares Que han habido problemas Y en el Congreso estamos nosotros Intentando modificar la ley O crear una ley que regule eso Diputado, pero permítame decirle Que no solo a la macroeconomía Yo le diría que a la microeconomía también Bueno, ahí es que realmente lo hacen Cuando ese dinero llega Llega en partidos Esos 6.000 millones Llegan en partidas pequeñas Que van distribuidos Y llegan a 4 millones de dominicanos aquí Es correcto Muchas veces lo que completan los ingresos De muchas familias dominicanas Esos 150 dólares Esos 200 dólares Esos 100 dólares Mala caja Eso es lo que hace que los dominicanos Aquí Sobrevivan Completan Bueno, eso es real Así es El 69% de los hogares dominicanos Tenemos las estadísticas Porque nosotros somos también investigadores Tenemos las estadísticas De quienes reciben esos recursos 69 hogares de cada 100 del país Reciben recursos Efectivos Y según el Banco Central La media 69 de cada 100 De cada 100 hogares dominicanos Eso quiere decir Que toda clase media En una gran proporción La clase más humilde Recibe sus ayudas De 100, 200, 300 dólares Al mes Sin embargo Y aparte las cajas Que vienen Que son con comida Ropa usada Segunda mano Equipos Que se consiguen nuevos Pero en buenas condiciones O en oferta Cuando hacen esas ofertas En las tiendas que son reales En Europa Y en Estados Unidos Y eso ayuda mucho A la microeconomía Como decía Michelle Y eso es así Ahora bien Por eso Los gobiernos Fundamentalmente Del presidente Leonel Fernández En la modificación De la constitución Que no fue una modificación Realmente Fue la hechura De una nueva constitución Para adaptar el país A los tiempos modernos Porque hablamos De crear organismos jurídicos Que no existían Hasta ese momento Como el tribunal Constitucional Alta corte El defensor del pueblo El tribunal superior electoral La vocería De los dominicanos Del exterior Que se llama Diputado de ultramar Que no existía Pues eso En esa constitución Le da la oportunidad A esos dominicanos Que siempre nos quejábamos De la falta De apoyo Del gobierno dominicano Y entonces Nos permite ahí Crear una figura Que son la elección De siete diputados Que representan A los dos millones Tres eligen En Estados Unidos Dos en Centroamérica Y el Caribe Incluyendo a Miami Como estado sacado De Estados Unidos Y el tercero Es en Estados Unidos Y todo el resto del mundo Que no es América Ahí entramos nosotros ¿Por qué apiramos nosotros A ser diputados? En primer lugar Nosotros fuimos Cónsul general De la República Dominicana En Madrid El consulado más importante Que tiene el país En toda Europa Más importante Porque tiene más de 130 mil dominicanos Que residen En la zona Porque quizás Otros son más importantes Desde el punto de vista Comercial O desde el punto de vista Político Pero aún así Madrid es el más comercial Porque de España Aquí viene la mayor inversión Al país En asuntos turísticos Y quizás también En temas eléctricos Últimamente Esa postulación nuestra No se debió A la posición de recursos Ni de salarios Como funcionario Del gobierno dominicano En la diplomacia Que somos Que fuimos Real y efectivamente Ganaba mucho más Que un diputado Un diputado gana Hoy Lo que gana realmente Un diputado hoy Son 262 mil pesos De lo cual La dirección De impuestos internos Le quita por impuesto De la renta 58 mil Está en 204 mil pesos Líquido Y todo sabe Lo que significa eso No era el salario Lo que nos motivaba A venir al país Como ministro y consejero Ganábamos 8 mil dólares En la embajada De Madrid Que después fuimos Segundo de don César Que ha fallecido El periodista Don César Medina Y fuimos el último año 11-12 Ministro y consejero Engrado de negocios De la República Dominicana Y del 4 al 11 Fuimos con su general ¿Qué nos avaló Ante la sociedad dominicana Radicada en Madrid Y el norte de España? En primer lugar Que hicimos una gestión consular De cara al pueblo Pasaporte costaba 180 euros En Madrid Se hace un pasaporte Por 6 años Nosotros logramos bajarlo Con el apoyo Del presidente Luis Fernández Y don Carlos Morales Troncoso Que nos dio bastante apoyo Cuando fue ministro de Exteriores De esa época De esa época A 60 euros Le bajamos prácticamente Más de un 200% 120 euros Le bajaron El doble De lo que lo dejamos Lo disminuimos Los poderes notariales Costaban 125 euros Lo bajamos a 75 La certificación De viajar con niños Que es la ley 136-03 Que obliga Que los niños Que viajan solos Sin sus padres Sean autorizados Por el otro padre O por los dos padres Costaban 100 euros Lo bajamos a 35 Todavía hoy Sufre el problema De los precios De la unificación De los precios El dominicano En el exterior Un pasaporte Te puede costar 135 dólares En Nueva York O 250 en Suiza O en Italia O en Alemania Y 60 en Madrid Y en España No hay un criterio De unificación De precios Y de servicios Al dominicano En el exterior Por parte del Ministerio De Asuntos Exteriores Nosotros somos profesores Nosotros somos profesores De derecho consular En la Universidad De Madrid Y entendemos Que un Estado Debe ser respetuoso De las políticas De asistencia Al dominicano En el exterior En el caso de Dominicana Y de otros países De sus ciudadanos Vinimos aquí El problema De la repatriación De ciudadanos Cuando fallecían Que es un grave problema Cuando muere un dominicano En el exterior Que nunca guardan dinero Para traerlo O un seguro Tiene el problema Los políticos allá Los ciudadanos allá No, pero eso no funciona Sí, sí Yo digo desde aquí Eso no funciona Yo tengo experiencia en eso Pues como consul general Creamos un seguro De repatriación A los dominicanos De España A 20 euros al año ¿Y no lo pagaban? Sí Se inscribió en 10 mil En mi gestión Ok 10 mil es mucho Es un 10% de población Pero es mucho Bastante Sin embargo Ese problema Lo planteamos nosotros En la ley del instituto De una manera Que cobramos eso A los dominicanos Pero de manera indirecta Porque nadie quiere pagar Un seguro de muerte Nadie quiere Y aunque tenga dinero No lo quiere pagar No se quiere morir Sí, sí, sí Por ese seguro Es realidad Entonces nosotros ¿Qué decimos? Bueno Vamos a hacer un seguro De repatriación A 20 euros Al año Logramos convencer A 10 mil dominicanos Que se registraran En un proceso Del 5 al 11 A nuestra salida Comenzó a disminuir Porque no se le dio A promoción Y se fue aumentando El precio Entonces Cuando sometimos la ley Habían cuatro cosas Importantes para nosotros En esa ley Retorno digno Cuando un dominicano A pensión Se trabaja 20 o 30 años Para el país Quiere volver a su país O pensionado Para el estado Donde trabajó Sí, sí O si tiene problemas De exclusión social Quiere volver a estar Con los suyos Y morir en su tierra Eso no se está logrando Eso es imposible Planteamos el retorno digno En esa ley Planteamos la repatriación De los funerales En esa ley Y planteamos Un observatorio De investigación Científica Para ver Cuáles son los problemas Que tiene el dominicano En el interior Y cómo puede ayudar El gobierno dominicano A resolverlo Ahora, ¿cómo financiar eso? Porque no tenemos Un presupuesto De un país rico Tenemos un presupuesto Que siempre es deficitario En los últimos años Ha sido deficitario Y se va complementando Con préstamos Internacionales Con bonos Etcétera Entonces no podemos Cargar el presupuesto Con otros gastos De un dominicano Que está afuera Que lo que hace Es enviar al país Entonces nosotros planteamos Bueno, es muy fácil Cuando yo envío 100 dólares Al país A mí la agencia Que me tramite ese dinero Me cobra 3, 4, 5, 6 dólares Por enviar ese dinero ¿Qué me importa a mí Pagar medio dólar más? Y que ese medio dólar Venga a financiar El Instituto Dominicano En el interior Y con ese medio dólar Tuviéramos 30 millones De dólares al año Que estaría suficiente Para pagar 3 millones De dólares Que cuesta El traslado De los funerales De todo lo que se muere En fuera del país En el año No sé si es Insignificativo Para ese proyecto ¿Cuántos millones? 3 millones de dólares Al año aproximadamente Porque son Entre 250 y 300 Fallecidos al año Que vienen al país Quizá mueren más Pero lo que hacen El esfuerzo por traerlo No pasa de 300 ciudadanos Al año Yo no Pero a lo mejor Con el proyecto Podría duplicarse No importa que se duplique Y se triplique Porque entonces Podríamos poner parámetros Los que no tengan condiciones Para traerlo Traemos 100% El Instituto Los que tienen recursos Que se puedan demostrar Pagan una proporción Y los que sean ricos Los paguen todos Todo ese asunto De manejar La normativa En el reglamento De aplicación De la ley De forma que Se beneficien A los más desposeídos A los que están En realidad En una pobreza extrema Que también lo hay En el exterior La segunda función Ya no es el funeral Porque si se murió Hay que traerlo Solamente para complacer La familia Ese retorno De los que no tienen Con que vivir allá Que duermen abajo Un puente O en la puerta De un edificio En cartones En la calle Ya existen Yo los recogía Cuando era cónsul Lograba con el SAMUR De Madrid Hacerle un chequeo médico Y después lo convencía Psicológicamente De que volvieran A su patria Y le pagaba Los pasajes De los fondos Del consulado Y lo traía aquí Y localizaba A los familiares En el país Y se lo mandaba Aquí a su país Y le pagaba Un taxi Del aeropuerto A donde iban Eso lo hacíamos Nosotros como cónsul general Por eso ganábamos Una primaria interna Que es parte De tu pregunta Con el 66% De los votos internos Con 8 más Que compitieron Conmigo Por la diputación Y por eso Sacamos 15 mil votos En el 2012 Como diputados Y por eso En el 2016 Ratificamos Nuestra posición Con 20 mil 724 votos En vez de disminuir Aumentamos En 5 mil votos Pero no importa Porque la figura Del diputado De tramar Que hay que defenderla Y auparla No importa Que yo sea el diputado O que sea otro Que elija El pueblo A que considere Que es idóneo Para representarle Porque es una vocería Es una defensoría Del dominicano En el exterior Hoy por hoy El instituto Para concluir Con esa parte Es ineficiente Es irregular Porque en vez de aprobar La ley Como la sometimos En el congreso Nosotros En el 2012 En el 2015 Se aprueba A unanimidad Por todas las bancadas De los diputados De todos los partidos Tal como la sometimos Con la repatriación De funeral integrada Con el 0.5% De cada 100 Para financiamiento Con el retorno Digno Con la asistencia jurídica A más de 3 mil Presos que hay en Europa Y más de 26 mil Dominicanos Presos en el mundo En cárceles extranjeras Hasta en África Y con un tema De retorno Digno Del dominicano Y un observatorio De investigación Usted no sabe Por qué Nada más hay 2 mil Dominicanos En París En Francia Y hay 40 mil En Italia Y hay 5 mil O 6 mil En Inglaterra Y hay más de 10 mil En Suiza Y hay 4 o 5 mil En Alemania Y hay más de 130 mil En España ¿Por qué Entonces ¿Por qué hay un problema En Francia? ¿Por qué en Francia No hay 100 mil Y en España Hay 7 o 30 mil Cuando Francia Es un país Más rico que España? No es el idioma Porque dominicanos No saben inglés Y viven 2 millones En Estados Unidos No es el idioma Porque dominicanos No saben italianos Y viven en Italia 40 mil O 50 mil dominicanos Hay un problema En Francia Que nosotros No podemos llegar O que no está Emigrando el dominicano Entonces Ese observatorio De investigación Puede decir ¿Qué está pasando En Francia Que el dominicano No se estabiliza allí Viaja Porque tiene residencia Española Y puede llegar allí ¿Por qué con la crisis Española Se va el dominicano A Inglaterra? Y hace una colonia En Inglaterra De más de 5 mil dominicanos Cuando no habían 300 En el año 2007 Son los dominicanos españoles Que se han ido a Inglaterra Entonces ese observatorio De investigación Lo estamos planteando En dos vertientes Primero Que la Mesía Envía miles de dominicanos A Europa A hacer maestrías Y doctorados Claro Y no encuentran Donde hacer sus prácticas Docentes O sus prácticas De empresa Para graduarse Con 450 horas De trabajo Que tienen que hacer De investigación Bueno Pero el instituto Podría ser La base de la investigación Vamos a coger Esos dominicanos Mandemoslos a Francia Un mes Que tiene que ser La práctica obligatoriamente Para que hagan La investigación Del problema De dominicanos En París Para que hagan La investigación Del problema En Suiza Que es una de las Primeras potencias Económicas del mundo No Compitiendo con China Como Estados Unidos Pero en el nivel De vida En el ingreso Per cápita Del ciudadano Suiza Y Suecia Son de los más altos Del mundo Entonces Ahí hay más de 12 mil Dominicanos En Suiza Viviendo Y no sé Y hay más dominicanos En Suiza Que es más difícil Que en París Que en Francia Eso es lo que plantea El instituto Ahora el instituto Fracasó Cuando el gobierno Manda desde el poder ejecutivo Una ley paralela A la nuestra Porque aquí El protagonismo Es lo que vale Y como yo soy un diputado A veces polémico Pero en defensa De los míos De los que están Sorventando este país Económicamente Que son los dominicanos Al exterior Entonces Esa ley No era posible Era demasiado darle A dominicanos al exterior Era demasiada solución A sus problemas Pero dominicanos Aporta a este país Más de 7.3% Del PIB En el 2018 Lo aportó Y cada año lo aporta ¿Por qué no permitir Que medio dólar Sea el financiamiento Que lo vamos a pagar Nosotros mismos Ningún dominicano Se opondría A dar medio dólar Por cada 100 Que envía el país Para financiar Ese instituto Cuando tenga resuelto La repatriación De los funerales ¿Por cada remesa? Por cada 100 dólares ¿Y cuánto representaba eso? 30 millones al año Con lo que se envió En el 2018 Pero el instituto Tiene un financiamiento Del Estado Y se ha convertido En salario Para funcionarios En el exterior Y solamente va a manejar El tema de la cultura Y quizá el deporte En el exterior Cuando realmente Eso no tiene que manejar El instituto Porque eso lo manejaba Los consulados Yo hice desfiles Sin apoyo Del gobierno dominicano De 10 mil dominicanos En la calle de Madrid Métese en Google Y vea Desfiles de la dominicanidad En Madrid Año 2011 Mi último desfile 10 mil dominicanos En la calle Desfilando Con la presidenta De la comunidad de Madrid Mi esperanza Aguirre Con el embajador Medina Que era embajador En ese tiempo Conmigo Con los aspirantes A diputados Sin bandería de partido En ese desfile No lo permitíamos Porque esa es una fiesta De la dominicanidad De los dominicanos No Tú eres diputado De la pérdida Si ven Sube aquí Conmigo a la tarima Dile así a todo el mundo Pero no se va a bandera blanca Que yo no subo morada Porque esa es la fiesta De los dominicanos La bandera Que nos une Eso Ha sido El instituto Para mi es un fracaso Porque no ha resuelto Los problemas de dominicanos Por eso Finalmente He sometido Una nueva ley No para crear Otro instituto Sino para complementar Las funciones De ese instituto Que está creado En los artículos 48 y 49 De la ley orgánica Del ministerio de Asuntos Exteriores Que se creó En el 2016 Ahí lo metieron Como dos articulados Y un reglamento De aplicación Déjeme entender algo Si la ley El proyecto suyo Fue aprobado De unanimidad ¿Se emitió la ley O no se emitió? Se aprobó En la cámara de diputados Lo dejaron perimir En el senado Que eso siempre ocurre Entre las dos cámaras Hay una pequeña pugna Llegan unos proyectos allí Lo dejan perimir Y entonces Se introduce otros O por ahí O por el poder ejecutivo Vía senado O sea Manda uno Vía Navarro Que era ministro exterior En ese momento Una copia Copy pay Del nuestro Sacando las cosas Que le interesaban Como era la cultura Y el deporte Y otras acciones Del nuestro Porque yo le mandé Una comunicación Tengo comunicación Que le envié Al presidente Danilo Medina El 5 de septiembre 2012 Presidente Este es su proyecto Porque la idea nuestra La desarrollamos en la campaña Pero él asumió como campaña En el 2012 El 19 de enero De 2012 En un mítin en Madrid En la UGT Las centrales de trabajadores Que hicieron un gran mítin Para Danilo En el 2012 Él asumió Bueno Es un proyecto ya de presidente Porque lo asumió él Y tiene más fuerza De poder ejecutivo Que un diputado X Un solo diputado No levanta tempestad Como dice el refrán De la golondrina Entonces yo entiendo Que era suyo Igual que el mío Pero no tiene la solución Usted no ha podido ver El presidente Para hablar de todo eso Usted desde hace dos años Le llevé la copia Vía Carlito Párez Pérez Que es su asistente especial Carlos me dijo Corrígele esto Esto y esto Que el presidente No le va a votar eso Bien Pues yo lo corregí En octubre Le mandé otra comunicación Al presidente De 2012 Diciéndole Que esa ley Era la ley Que él había prometido En Madrid Y en Estados Unidos Que nosotros Habíamos hecho en campaña Y que él asumió Pues yo me convertí En jefe de su campaña En el 2012 En Europa En virtud de que Su candidatura No levantaba Y nosotros Teníamos un 70% De apoyo popular Entonces Me designó Nos designó Nosotros Y quitó Al que estaba Era un compadre mío Que era con su De Madrid Pero nos quedamos Trabajando juntos Entonces Ahí Él asumió Ese compromiso De crear el instituto Se creó Pero no con las condiciones Que necesitan los dominicanos El retorno digno Es importantísimo Es sometido Una nueva ley Ahora Para complementar El instituto Está ya en trámites En la cámara Y eso La estructura De esa ley ¿Está de acuerdo Con lo que ustedes quieren? Es la misma estructura Hay un viceministro Porque yo no estoy creando Una nueva estructura Estoy creando Unos nuevos servicios Pero la ley Que sometieron ahora Vía la presidencia Vía el gobierno ¿Es la misma suya? ¿O usted está de acuerdo Con ella? Aunque no es la misma Que usted mandó Ya estamos de acuerdo Con la estructura Porque siempre iba a depender Del ministerio De asuntos exteriores Porque todo lo que se hace Por el país Tiene que manejar La parte jurídica Que son los consulados De las embajadas Por lo más correcto Que se haga vía el ministerio Seguro Lo que planteó Yo no lo planteaba así O sea que el instituto Es una dependencia De la cancillería Sí, automáticamente Sí, sí Y no es descentralizada Del ministerio De relaciones exteriores Sí Es un viceministerio ahora Claro El viceministro Carlos Gabriel García Es el director ejecutivo Del instituto Con rango de viceministro Pero yo no estoy criticando Ni a Miguel Maldonado Ni a Carlos Gabriel García Estoy criticando Cómo se manejó la ley Porque ellos no hacen la ley La ley se la de hacer congreso Sí Nosotros nos opusimos En el hemiciclo De la Cámara de Diputados En una sección Que presidió La diputada Vicepresidente En ese momento Doña Luz Yomaira Medina Lucía Y dijimos No, mándenme la ley Que mandó el poder ejecutivo Junto con la mía A una comisión Para que se unifiquen Y saquemos lo mejor De ambas leyes Pero no fue así Se mandó Pero luego Una forma irregular Se aprueba En la Comisión De Asuntos Exteriores En dos artículos Y usted ahora Porque en el 2015 Usted no apoyó Usted no fue el director De campaña Fue en el 12 Sí No apoyé El presidente Si no yo sé Porque ya usted Estaba haciendo su campaña Usted está en el otro sector Dos cosas Esa propuesta suya De 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 que Leonel Sea el candidato Del PLD Con lo que usted menciona Con Lucía Medina De vicepresidente Mira Esa no fue una posición Que nosotros hicimos En su momento Porque aquí Lo que hay que buscar Es la unidad En el PLD Usted como que Un conciliador De adelante La unidad es importante El otro le puso La mujer Usted la quiere poner La hermana Bueno El problema Radica Que si no buscamos La unidad El PLD Podría salir Del poder En el 2020 Definitivamente Yo soy uno De los voceros Del compañero Presidente Leonel Fernández Soy el presidente Del partido En toda Europa Y soy jefe De campaña Para Europa De proyecto Leonel Fernández 2020 Ahora bien Si nosotros Nos dividimos Que no es posible Una división Estando en el poder No es posible Que nos fraccionemos No es posible Acepto eso Pero después Que salgamos del poder Si hay posiciones Encontradas Pero ahora no 20 años De desarrollo Económico Político Y social Por más que se diga En este país Hay un antes Y un después Del 96 Así es La producción nacional Del PIB En el 96 Eran 16 mil millones De dólares Y el presupuesto Eran 26 mil millones De pesos Hoy La producción Nacional Está sobre 80 mil millones De dólares Y un presupuesto De más de 950 mil millones De pesos Se ve la diferencia Se ve Hasta la infraestructura Del país Y eso Lo ha logrado El pueblo dominicano A través de la gestión Del partido De la liberación dominicana En los gobiernos De Leonel Fernández Y del compañero Danilo Medina Yo entiendo Yo entiendo que Hay que buscar La armonía Y una forma De buscar la armonía Es que se pongan De acuerdo Danilo y Leonel Y una posibilidad Puede ser esa Que doña Lucía O doña O la esposa O la que decida Danilo En combinación Con el presidente Leonel Para armonizar Un proceso En el 20 Que Leonel Y el candidato Para el 2020 Porque el presidente Danilo tiene Impedimento Constitucional Ahí voy Diputado El impedimento Constitucional Que tiene el presidente De la república No se resuelve En los medios De comunicación Ni un mitin Ni hablando De la gente Si no se resuelve En el congreso Donde está usted Como diputado De ultramar Hay diputados Que han expresado De la corriente Del presidente Medina Que tienen los votos Suficientes Para modificar La constitución Usted está adentro Que usted ha escuchado Porque Los que son Diputados De la facción Del presidente Del partido Dicen que No van a hacer Marcha atrás ¿Qué usted cree? ¿Se puede modificar Técnicamente o no? Mire, la constitución Siempre es modificable No nos podemos poner Una mano en los ojos Para no ver el sol Siempre será modificable Ella misma tiene Su forma de modificarse Implícita En sus articulados Ahora bien Como hay que hacer Una asamblea Revisora Y se suman Los diputados Y los senadores Hay que sumar Las dos terceras partes Para poder aprobar Una modificación A la constitución Entonces El congreso No está En esa disposición Tenemos 106 diputados Del partido De la liberación Dominicana De lo cual Hoy 106 Del PLD Del PLD Luego hay unos 14 o 15 Del PRD Que son 11 De partidos reformistas 50 del PRD Que son 4 que son Independientes Partidos minoritarios Y 50 del partido Revolucionario moderno Ese conjunto Hace 190 diputados Más 32 senadores Pues da El total De la asamblea Revisor En el senado No hay ningún problema Usted sabe que para Modificar la constitución Hay que convocar Una ley De convocatoria Especificando los artículos Que se van a modificar Y la razón Por la cual se van a modificar En ese sentido En el senado No hay ningún problema Pero siempre se introduce Por ahí Porque por ahí Siempre tienen 24 Senadores Están afines Con lo que diga El presidente Danilo Medina Y el equipo De gobierno De Danilo Medina En la Cámara De Diputados Es diferente Porque aquí está La representación Real del pueblo Un senador Representa territorio El diputado Representa Proporción Del pueblo Dice que es Proporcional A los votos Pero usted lo que está Diciendo es que Así como está En la Cámara De Diputados Que está el pueblo Entonces Danilo Medina Debe ser candidato Porque tiene 80 20 No necesariamente 80 20 La situación Que se dio En el 2015 16 No es la que se está Dando en el 2019 20 En ese momento El presidente Danilo Medina Pero con respecto A la reelección Es así Esa es la voluntad Del pueblo Fíjese todas las encuestas A la aprobación Las encuestas Que están ocurriendo Más del 70% Dice que no quiere Modificación Para reelección Presidencial O sea Ha cambiado Entonces ya la voluntad De la Cámara De Diputados No es la otra Porque en la Cámara De Diputados Según los números Que veo Si tú le quitas ¿Cuántos diputados De Leonelita hay? Somos 40 diputados ¿Leonelita? Sí O sea De los 106 De los 106 O sea Que está más o menos 76 En cantidad Éramos 34 Sí 76 40 ahora 40 diputados Estamos contra La modificación De la Constitución A esos 40 diputados De Leonel Fernández Se le sumarían Los independientes Hay 4 independientes Ahí se le sumarían A esos independientes ¿Verdad? Sí Ahí está Fidel Santana Ahí está Ahí está Lo del PPC Ahí está El PQDC Ahí está Moda Que no están Con la modificación La de Moda Ya apoyó A Leonel Fernández La de Moda Sí Públicamente Se sumó Ella está Entre los 40 Y sumaría Ah está Entre los 40 Y sumaría También ahí Se supone Los antirelacionistas Que son los del PRM Se supone Los del PRM Son la llave Exacto Son la llave Se supone Que el PRM Es la oposición Más fuerte Dentro de la Política Nacional Yo entiendo Que hay dos grupos En el PRM Un grupo que responde A la línea Del presidente Hipólito Mejía Que son muy afines A lo que diga El presidente Medina Lo que se está viendo A simple vista Y un grupo Que responde A la línea De Luis Abinader Luis Abinader Entonces Eso está En unos 32 A 16 O 18 Entre 50 Son como 18 Que tiene Hipólito Y 32 Luis Entonces Si esos diputados Mantienen la firmeza De una modificación Pues no habrá modificación Aunque lo plantee El gobierno Ahora Si usted ve que El gobierno lo planteó Es porque ha habido Alguna fórmula De convencimiento Y esa forma de convencimiento En nuestro país ¿Sabe cómo se realiza? Se realiza a través De advas Concepciones Apoyos económicos Como ocurrió En el 16 Y como ocurrió En el 2002 Con Hipólito Cada vez que hay Un tipo de acción Como esta Hay incidencias De favores económicos O favores políticos A los legisladores Para que cambien su posición En un asunto Tan importante Como una modificación De la constitución Licenciado Si usted ve que El presidente Somete la modificación Constitucional Significaría Como usted dice Que ya ellos tienen Algún Podrían tener A la mayoría Para pasarla Si pasa la reforma El presidente Leónel Fernández Iría a una primaria En el PLD El presidente Será candidato En el 2020 Bajo cualquier circunstancia ¿Por eso que dicen Que no hay marcha atrás? Bajo cualquier circunstancia Bajo cualquier circunstancia El compañero presidente Será candidato Del partido De la liberación Dominicana En el 2020 Nosotros estamos Recorriendo el país Palmo a palmo Ya tenemos Un millón Ochocientas mil Personas Registradas En el sistema Sigel.net Electrónico Que tiene teléfono De casa Móvil Whatsapp Twitter Correo electrónico Instagram Toda la información De esos ciudadanos Están ahí Con esos dos millones De dominicanos Que nosotros vamos a llevar El 28 de abril Al estadio Fisqueya En una gran Multitud De dominicanos Y dominicanos Vamos a demostrar Que vamos para el poder Tenemos el impedimento De compañero presidente Por eso hay que buscar La unidad Buscar la armonía Y ya inició El presidente Hablar de eso Ayer En Barahona El presidente Hablaba de la unidad Pero la unidad Debe ser en base A un respeto A un acuerdo Que se firmó En el 2015 De lo cual Los 15 puntos Se quedó en 14 Porque el tribunal Superior Electoral Elivinó uno Porque era No procedía Electoral ¿Cuál? El de la llave El candado A la constitución No, eso no Porque eso no tiene que ver El tribunal Sí, pero eso está ahí Pero no se ejecutó Exacto Porque debió ser en el congreso Pero de los 15 puntos Importantes 14 Están vigentes Firmados Y rubricados Por los 34 Miembros del comité político Y avalados Por sentencia De tribunal Porque el tribunal Superior Electoral Conoció el caso Y dictaminó Eliminando Uno de los 15 puntos Que desfavorecía Algunos candidatos Creo que fue el asunto De las candidaturas Que se hicieron Algunos casos Donde Todos fuimos reelegidos Por la reelección Del presidente Danilo Eso es asumiendo Que el presidente Vaya Que el presidente Danilo vaya Que vaya En el PLD Solamente hay un solo hombre Que podría competir Con René Fernández En una primaria interna El presidente Danilo Medina Así es Nadie más Y El presidente Tiene un impedimento Constitucional Pero eso es asumiendo Que el vaya Si el cambiase La constitución Sería contraria Y maría Ese cambio Porque hay una sociedad Que no quiere el cambio Con más del 74% En las encuestas Hay una parte Del partido Importante Quizá más del 50% Nuestras encuestas Un 62% De la base del partido Que no están Con una reelección Del compañero presidente Danilo Medina Hay una parte Importante De la sociedad civil Quizá la gran mayoría Ustedes han escuchado El pronunciamiento De la iglesia De Finjo De Adoco Todas las instituciones Que están en contra De la modificación Para una reelección Por lo tanto La sociedad no está a favor Como estaba en el 2015 El 15 era favorable Al presidente Y así hubo que hacerlo Tuvimos que dar marcha atrás Y todos sumarnos A la firma Y votación De la modificación De la constitución Para mí fue un dolor De cabeza Votar Por la modificación Yo soy un hombre Institucional Hace 30 años Que vivo en Europa En España Y la constitución De España Ustedes saben Se hizo en el 78 Y nunca se ha tocado Por eso se mantiene La estabilidad política Entonces un presidente Puede caer de un día Para otro en España Dependiendo de la moción De censura que se haga En el Congreso Porque es un sistema Monárquico parlamentario El parlamento Que decide Quién es el presidente Así es Eso es estabilidad política Aquí no existe Ese tipo de cosas Porque lo que quiere Un presidente Lo puede lograr fácilmente Porque el control Está en el poder ejecutivo Así es Vamos a agradecer Al diputado Marcos Kroc Yo creo que El grupo de Leonel Fernández Está claro No hay nada Que inventar Muchísimas Gracias por estar Con nosotros Y que buena Las iniciativas De esto Todo lo que tiene Que ver Con una realidad Que tiene nuestro país Que esa comunidad Que reside en el exterior Que siempre vive Con el corazón En su país Mira, mire Para abonarle algo Siempre usted ya va a decir algo Pero abonarle algo Yo hice un cálculo aquí El pasaporte dominicano Express O sea VIP Vale 47 dólares Así es Express O sea usted va El más caro en el país Exacto En el país El más caro en el país Vale 47 dólares Y me está diciendo Que mínimo Vale 100 dólares o más Mínimo Así es Porque además Cada consultor Tiene su tarifa Así es Eso no puede ser No hay tarifa unificada No, tiene que haber Pero no solamente eso Hay muchos más Está bien que eso Incluye costos Porque la dotación Los gastos en general Y todo eso Pero no puede ser Pero un cónsul Recibe 10 mil dólares De sueldo Sí, sí, sí Eso es mucho dinero No puede ser En cualquier país De mundo se vive con eso En cualquiera Pero recibe 10 mil dólares De sueldo O 10 mil dólares El paquete que le dan Incluyendo la Es que miren señores Esto es un desorden La dotación Esto es un desorden En el próximo programa De gobierno Del presidente León Fernández Yo tengo que plantear eso Eso es un desorden Los consulados En este país Son un desorden Yo fui con sus siete años Yo sé por qué lo digo Con los fondos Que producía Madrid Que Fito Peña Fue a quien yo Sustituí del PRD En el año 2004 Sabe muy bien Que cuando él estaba ahí El consulado No producía Más de 20 mil 29 mil 30 mil dólares Euros al mes Y nosotros Con una política Porque nosotros Somos administrador público Nosotros graduamos En la Universidad Conprudencia de Madrid De administración pública Y tenemos la idea clara De lo que es Ser un servidor público Por eso usted observa Que en el 2012 Mi declaración de la renta En este país Cuando yo llegué de España Declaré una cantidad De millones de pesos De mi haber personal Y en el 2016 Van a encontrar Que disminuyó En más de 5 millones de pesos Mi haber personal Eso es muy poco Un funcionario puede decir eso Público Porque nosotros Nos dedicamos A hacer el trabajo Como tiene que hacerse En la administración pública Usted es un empleado Del pueblo Por ejemplo Nosotros llegamos a producir El consulado de Madrid Y gastan 100 mil euros Al mes ¿Y qué hacíamos con ese dinero? No, no era para mi cartera Ahí están las cuentas mías Yo tengo una empresa En España Del año 94 Supermercado Centro de llamada Bares y restaurantes Discotecas Tuve Ya no Ya no me dedico La noche es muy difícil Pero tuve discotecas en Madrid Bares y restaurantes Que todavía tengo Un supermercado Que lo administra Mi hermana en Madrid Y eso Nosotros ¿Qué hicimos? Darle servicio a los dominicanos Creamos 11 oficinas De atención al ciudadano En 11 provincias Del norte de España Que tenían que recorrer 500 kilómetros 400 kilómetros 300 kilómetros Para venderse con un pasaporte O un nacimiento O una certificación Para viajar con niños Y le monté un sistema electrónico Online Que también es De nuestra autoría El sistema electrónico Que tiene La cancillería Desde 2007 Hasta hoy De nuestra autoría Lo hicimos nosotros Con fondos propios Del consulado de Madrid No somos informáticos Contratamos un grupo De dominicanos Que estudiaban en España Y ellos hicieron El sistema Pero por iniciativa nuestra Y ese que está Utilizando la cancillería Que ya está obsoleto Pues la tecnología Varía todos los días Y no han hecho Ningún cambio Ninguna modificación Entonces yo entiendo Que el Estado Debe asumir eso ¿Usted cree que un consul Puede cobrar 250 200 dólares De una visa Cuando está establecido En el sistema 90 dólares No puede ser No puede ser eso Desde los consules De la institución Se hacen todo millonarios Porque cobran 90 dólares Y nomás reportan 20 al ministerio Increíble Un pasaporte Tú nomás reportas 20 dólares Al ministerio A la dirección general De pasaportes Por eso yo dije De 180 lo bajo a 60 Pago 20 Y me quedo con 40 Con esos 40 Yo nombré 11 empleados En 11 provincias Y lo nombré Agentes consulares Con una computadora portátil Con un lápiz de internet Con una impresora Y con un escáner Para que me hicieran El documento en tiempo real En la provincia Y llegara en tiempo real A la oficina central Del consulado Donde un vice consul Iba a revisarlo Si estaba bien Lo imprimía Lo firmaba Y se lo devolvía Por correo certificado A la provincia Ese sistema Lo montamos nosotros En España Qué bien Muchísimas gracias Eso hay que ver Eso lo puede hacer En Estados Unidos En toda parte del mundo Quiero finalmente Invitar a los jóvenes De este país El futuro de este país Bueno siempre Ha sido el futuro La juventud Decimos que el futuro De la juventud No solamente porque Es el futuro de la juventud Sino porque tiene que empoderarse La juventud En este país Y que más temprano Que tarde Surja Un hombre joven O una mujer joven Que asuma los controles Del Estado No están dando la condición En este momento Pero deben empoderarse Políticamente Hacer participación política Donde quieran En el partido que quieran Pero que la hagan La mujer fundamentalmente Que mayoría Y la juventud En sentido general Para que este país Se desarrolle Pero los nuevos tiempos No son los mismos Yo nací En la época de la maquinilla Y los hijos míos Han nacido En la época digital De la Olimpia Eso ha cambiado El 10 de febrero El equipo del compañero Presidente Lenin Fernández Tiene una convocatoria A la juventud dominicana A participar Durante todo un día Con el presidente Para escucharle Y decirle Lo que pensamos hacer De cara al 2020 Para este pueblo dominicano Eso es en el Parque del Este En Santo Domingo Este Desde las 10 de la mañana Estaremos ahí Con miles de jóvenes De todo el país Delegaciones Escuchando al presidente Y el presidente Escuchando a los jóvenes Y participando Porque el pueblo Se va a desarrollar A través de las iniciativas Y la fuerza de la juventud Así es Muy bien Muchísimas gracias Le damos al licenciado Marcos Cross Diputado de Ultramar Y miembro del Comité Central Del Partido De la Liberación Dominicana Gracias Gracias a ustedes